¿Qué puede aportar CROBI aquí? Pues nosotros desde el principio de la implantación de esta estrategia no hemos medido mucho por los indicadores asistenciales, por ejemplo reducción de la estancia media, es interesante. También es interesante la reducción en costes económicos. Pero igualmente es importante la experiencia del paciente, cómo se siente ese paciente a lo largo de este servicio, a lo largo de este nuevo circuito, cuál ha sido su forma de vivirlo o qué áreas de mejora ha visto.